Muchachos, miren muchachos, me llegan diferentes mensajes y sé que a ustedes también le ha llegado diferentes mensajes de dominicanos que se encuentran varados en diferentes partes del mundo, que de Estados Unidos, de Costa Rica, de diferentes partes del mundo. Gente, tienen que entender algo, está todo colapsado, vuelos aéreos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. La única vía para regresar al país es vía su embajada, vía la embajada dominicana allá. En el caso de Costa Rica, que ayer me escribió alguien, hice la averiguación, están esperando que se junte una cierta cantidad de dominicanos para poder contratar el vuelo. Son vuelos ferry, como le dicen. No tienen la misma atención que un vuelo normal para cuando vengan, que eso es importante. Después que se consigue el vuelo, tienen que tener claro varias cosas. Primero, que no van a venir en un vuelo normal donde lo van a estar atendiendo. Esos azafatos, la azafata y el personal del vuelo no va a atender a nadie, ni le va a dar agua, ni le va a dar picadera. No, 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 no. Es un vuelo para traerlo solamente. Cuando lleguen aquí, tengan entendido que no hay personal en el aeropuerto. No hay personal para atenderlo. Entonces ustedes van a tener que quedarse ahí recluidos hasta que llegue salud pública y después entonces ustedes van ahí a aislamiento. Porque se está dando el caso, no sé si ustedes lo han visto, que quieren venir. Los dominicanos están desesperados por venir. Y por favor, necesitamos venir. Le mandan el vuelo ferry que ellos tienen que pagar porque no es un vuelo, una aerolínea normal. Y cuando llegan aquí, se incomodan porque lo ponen en cuarentena. Tienen que ponerlo, claro. Entonces, antes de venir, piénselo bien si usted quiere venir. Es lo primero. Piense bien. Y si usted quiere, después que esté aquí, tenga entendido que hay un protocolo y que el protocolo por la saturación de casos no es tan rápido. Eso es. Así que, primero comuníquese con su embajada, que son los únicos que están en eso. Lo que pasó con Cuba, que enviaron, que Gonzalo de su empresa envió los aviones. Primero, Cuba está muy cerca. Y segundo, en ese momento, los aviones que delidosas no estaban para China, que ahora están para China, buscando materiales quirúrgicos para donar y de protección. Entonces, ya con esos aviones no podemos contar para ir a buscar a nadie, porque ya están usándose para buscar materiales de protección. Así que, si usted quiere venir, cójalo, chillen, y después que esté aquí, no empiece a acabar con el país, porque fue usted que quiso venir. Gracias. Exacto. Mira, hay una noticia que salió ayer. A mí me preocupó bastante, no tanto por las noticias, sino por las reacciones. Como ustedes sabrán, el presidente de la Cámara de Diputados, Radame Camacho, dio positivo al COVID. Y es penoso que haya dado eso, pero es más penoso ver gente alegrándose en las redes. No, así no. Qué triste eso. Sí, porque una cosa, Camacho ha tenido cierto encontronazo, incluso con la misma gente de, gente normales, por temas políticos, por temas de, recordamos aquel famoso episodio en el Play y eso, pero viendo la situación, porque cuando una persona tiene coronavirus, una persona fallece de coronavirus. Por ejemplo, miren el caso de lo que estaba contando Mili Quesada ayer. El desgarrador. Que tú no puedes ni siquiera tener un funeral de tu familiar. Entonces, pónganse en el lugar del otro. Es decir, por más diferencias políticas que usted tenga, por mal que le caiga una gente. Es decir, nunca, nunca, nunca. Usted puede desearle eso a otra persona. No. Porque esa persona tiene su familia y es un ser humano. Entonces, tú ver gente ayer comentando en Twitter y en las redes, es decir, que estar alegre porque a Camacho dio positivo. Es decir, son cosas que no debería fomentar. Incluso, incluso para el que publica la noticia, y lo digo también por los periódicos, usted ve, usted publica una noticia así, y usted ve comentarios de la gente así, tumbe la noticia o borre los comentarios. O quítenle los comentarios, exacto. Porque no, no, no puede promover ese tipo de cosas. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Sí, es verdad. El doctor Natra y Secky Vicini están plantados en un pleito. ¿Cómo? El doctor sí es chovero, Dios mío. Pero, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Coño, doctor, ¿es un show eterno que él vive? ¿Cuál es la norma? Todos sabemos que frutos del live de Don Miguelo han salido una serie de live alternos y live competencias también. Ok. Sí, sí. Entonces, Secky Vicini tiene un live cristiano, ¿no? Hace predica y todo eso. Entonces, el doctor ha chocado con Secky Vicini en función de entender de que Secky no debe tomar el live, dice el doctor. Estoy citando primero la noticia, ¿no? Sí. El doctor da a entender como que Secky solamente está hablando, incluso Secky se dirigió como al doctor en función de hacer más que debemos. El doctor señala que Secky critica a Don Miguelo, pero que si él está haciendo live cristiano, no debe criticar, sino hacer. Hacer en práctica. Más que solamente orar, 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 orar y orar, dice el doctor. Secky le devuelve de allí para acá. Y tienen un liguito ahí los dos, un dimidirete los dos, en lo que yo pienso, como que los dos tienen cada uno la mitad de la razón. La mitad. Ah, no, no, también. Tienen que juntar esas dos mitades y llegar a un acuerdo para hacer una sola razón. La razón, entiendo yo que debe ser que en este momento no es entre los que queremos aportar que debemos discutir, lo que debemos aportar. Y el que no aporta, amén. Correcto. Exacto. Eso es lo que yo entiendo. Dale, dale, Ariel. Hay que resaltar que el live de Don Miguelo ya se ha convertido en algo de ayuda social. Sí, realmente. Sí, en serio. Yo vi los flyers de Don Miguelo, que ahora Don Miguelo, a la persona que saque mejor puntuación, le va a regalar una gran cantidad de dinero en raciones de comida. Sí. A partir de su comunidad. Mira, son 100 mil pesos lo que donó ayer a la persona que mejor tuviera aceptación. ¿Quién ganó, Fili? ¿Quién ganó? No, no tengo la más. Es hoy, es hoy. Se anunció ayer, pero es hoy. Los 100 mil pesos son hoy. Los 100 mil son hoy. Mira, en el caso del doctor, perdón. Dale, dale, dale. En el caso del doctor, hay algo que dice Sequi y que hay que tomarlo con pinza. Dice, bueno, ahora pon esta discusión que tuvimos, pon en tu canal de YouTube y consigue dinero a través de eso. Y a una donación con lo que hiciste. Porque entiende que no fue correcto de parte de él empezar a despotricar, porque lo que ha dicho es que toda esa gente que están haciendo este tipo de like, que tienen este cierto nivel de vulgaridad, según las palabras de Sequi Vicini, no aportan en nada a esta sociedad que necesita más de Dios en este momento. Y ciertamente es una discusión que, como bien apunta Manolo, nosotros también estamos de acuerdo, deben ponerse de acuerdo porque hace falta las dos cosas. Que se rece y, como decía un grupo venezolano, los guaraguaos, no basta rezar. Hay que hacer otras cosas también para conseguir que las cosas fluyan de manera correcta. El doctor, lo único que yo le digo, doctor, deja de discutir tanto, mi amor, tú vas de discusión en discusión. Y mira, dice una gente, yo después que discuto un día, me calmo y duro un par de meses y después vuelvo y discuto. Tú vives de drama en drama, hermano, y eso no, suelta eso. Tú haces muchísimas obras bien sociales. Tienes tú un público fiel que te apoya y que te quiere con tu corito de salsa y cada vez que tú convocas llenan los sitios. Mi amor, ya, suelta ese drama. Yo digo que él tiene una combinación entre León y Correa. Él cogió la ñoñería de León y el drama de Correa. La boquita de Correa, porque a Correa no se le queda callado a nadie. No, pero Correa se maneja muy bien. Sí. Coge de Correa el lado del manejo y deja de estar discutiendo. No discuta tanto, more. Estos no son momentos para discutir, este es momento para unirse. El que no esté de acuerdo con una cosa, que no lo vea y no lo comparta y que comparta lo que sí está de acuerdo. En este mundo, señores, este mundo es el mundo. Hay cristianos, hay gente que cree en Dios y hay gente que es ateo. Entonces, hay para todo. Y si Dios no se mete contigo, ¿por qué uno tiene que hacerlo? Deja el like de Don Miguelo tranquilo. Haga usted el suyo orando. El otro que haga lo que quiera. Y ya. Y el que no quiera entrar uno, que no entre ya. Pero este es el momento para discutir. Está mal. Adelante, baby. Adelante. Oye, entonces, miren. Se demuestra la falta de educación que hay en los pueblos dominicanos. Sobre todo entre la juventud. Ustedes saben que un evento tan interesante, tan chulo, como los volar chichigos y esas cosas que se había puesto, incluso de moda, después de muchos años, crearlas, ponerlas para volar, se ha convertido en uno de los pandemonios más grandes que hay en la República Dominicana. Los muchachos se enfrentan a las trompadas encima de los techos. O sea, hay incluso uno que se electrocutó de cierta forma. O sea, recibió una descarga y está entre la vida y la muerte en este momento. No sé si todavía. Fili, en relación a ese muchacho, a mí me lo mandaron ayer, lo subí. Y luego vi que Santiago lo había ya subido y lo había posteado. Y Santiago ya está comunicado con la familia del muchacho. Anoche le estaban buscando una sangre y hoy, cuando salgamos de aquí, del mañanero, vamos para allá, para el hospital del chico. Porque, tal como tú dices, se está debatiendo entre la vida y la muerte. Pero ya Santiago tiene el caso y vamos para allá apoyando. O sea que, si Dios quiere, ahorita le tenemos noticias de ese muchacho. Básicamente, básicamente lo que yo apelo es a la educación que deben tener los padres y al manejo y a la vigilancia total. De que esos muchachos están sobre el techo, de que están buscando problemas con otros compañeritos y que no podemos seguir así. Usted es la persona encargada de que esos muchachos no peleen entre sí. Porque todo es un problema de sanidad en la calle y un problema sobre su techo, matándose uno con otro por una porquería de chichivo. Al final, Dios sabe que yo lo estoy diciendo de corazón. Bueno, hace unos días que se corrió la noticia de que las chicas y algunos programas también de telemicro pidieron tres meses de suspensión. O le enviaron esa información a su gente, precisamente por todo lo que está ocurriendo, sin disfrute de sueldo. Obviamente, todo viene a raíz de lo que está pasando. Muchas estaciones también, tanto de televisión como de radio, han hecho suspensiones, lamentablemente. Han hecho despidos. Todo esto por lo que está ocurriendo, obviamente, con la pandemia. Y el día de ayer, para alivio de muchos, vimos nuevamente de regreso a Carolina Aquino y también a Nayoni, que se unen también a Alex Macías, a Harris y a Michael, en de extremo a extremo, para nuevamente ir retomando como al pasito y llevarle información a la gente y llevarle la alegría de siempre. Así que poco a poco se va a ir restableciendo para quienes estaban gritando, que las chicas, pero que obviamente hay una situación que hay que controlarla. Carolina Aquino fue la primera que se retiró en aquel momento. Cuando salió el doctor positivo, el doctor que dio positivo y había estado en el programa, y fue la primera que dijo, déjame yo guardarme un ratico, luego hacerme la prueba y todo, por si acaso. Y obviamente no tiene nada, Carolina, así que eso es lo que pasa a la gente. Es bueno decirle a la gente que los 90 días de suspensión son de la ley, están en ley las empresas que lo hagan. Correcto. No son un abuso. No estoy leyendo mucho de eso, Bolí. No, mira. No, mira. Es que me escriben, y estoy casi seguro que ustedes le han escrito, gente de empresa con empleado suspendido, y te piden que tú lo publiques como si fuera una denuncia. Yo no puedo publicar eso porque eso está dentro de la ley. Y las vacaciones. Lamentablemente. Hay algunas empresas que, exacto, que han tomado, que han entrado, se han cogido a fase. Por ejemplo, el colegio de mi mamá entró en el programa fase. estamos esperando el resultado, pero hay mucha gente que está en eso así que ese tipo de denuncia no podemos hacerla dale Manu Guido está caliente hay una carta que está rodando por todas partes la están mandando por whatsapp óyeme masivamente se dice que es una carta que se le indica a Guido aparece como firmada por Guido y todo pero no hay la certeza por lo que detalla la carta, óyeme que sea Guido que haya dicho eso la carta, voy a explicar la carta, yo la leí la carta la carta, no quiero decir que sea verdad, que sea Guido que lo dice pero en la carta incita, concita a Luis Abinadel a que sea más activo en la oposición en este momento, que aproveche este momento para subir porque según la carta, este momento ha hecho que Luis con una actitud poco activa en términos prácticas haya bajado mucho en las encuestas dice la carta, para que los locos viejos y los ratones no digan ¡Ey, mamá, no lo comiendas de a Luis! ¡Soy maldito! ¡Soy citando la carta! Es que estos ratones no oyen bien hay que aclararle a ratonar ya está baba soltero óyeme bien entonces la carta hablando baba la carta la carta dice que él debe ser más agresivo aprovechar este momento porque el gobierno le está cogiendo mucho terreno a Luis aprovechando la crisis del coronavirus para ganar puntos en favor de su candidato y pierde puntos Luis porque solamente tiene un discurso oral no práctico mientras que el otro candidato dice la carta ratón para que lo diga ¡Majá, no lo digas! que lo digo que yo la veo el ratón porque óyeme bien oigan esto oigan cómo está esto tú dices señores las medidas que tomó el presidente de El Salvador eso está bien las medidas que tomó Donald Trump eso está bien las medidas que tomó cualquier eso está bien y si tú dices las medidas que tomó el gobierno dominicano pero una bocina bocina ya lo sabes no hay manera no hay manera de tener una información la información de ayer perdón perdón entonces yo lo que estoy citando que es una carta que ha generado mucha controversia en el ámbito político ¿por qué? porque la gente se pregunta ¿pero será Guido que estará diciendo esas cosas? cosas muy fuertes incluso de aprovechamiento de utilizar el momento para sacar ventaja política es la carta que dice eso y eso ha generado mucha controversia y yo entiendo que sencillamente nosotros estamos para dar a conocer la mayoría de las cosas no todo hay cosas en las que no podemos dar a conocer porque no tenemos los elementos de juicio necesarios quería decir lo de la carta pero según una información en el día de ayer hablaba de que Luis Sabinader iba a donar 25 ambulancias a los diferentes regidores y síndicos a los alcaldes de diferentes pueblos para luchar un poco con el traslado de los enfermos de coronavirus esto es una información que circuló en el día de ayer también y es bueno resaltarla de parte de Luis Sabinader de igual manera sí no no y de parte y está bien que los líderes estén todos tomando acciones y de igual manera Gonzalo autorizó ayer que tres de sus aviones vayan a Shanghai China a buscar más insumos para los médicos específicamente está aquí lo que van a aportar escuchen bien 100.000 kits de pruebas más 200.000 mascarillas N95 y 50.000 trajes de protección biohazard eso es para los médicos que él está mandando a buscar o sea que felicidades también para Gonzalo y felicidades para todo el que está haciendo vamos a dejar el partidismo yo tengo varios días diciéndolo volvamos a política cuando salgamos desde la crisis suerte en esa vaina ahora que ayer me comieron vivo a mí porque yo felicité a Luis Sabinader yo no puedo ser mezquino y si tú vas bien boli 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 deja tu cotorra que tú lo dijiste ayer no te volvieron a comer ya a ti te comieron no no los ratones no ponen dinero te lo voy a enseñar te voy a decir como pusieron el titular espérate los ratones siempre se actualizan acuérdate traen noticias de atrás pero hicieron y esa esa jovencita que no sabía que escuchaba el programa que es bueno que tú lo escuchas mi amor hubiera sido bueno que tú pongas el link en la noticia tú que eres periodista sabes que tienes que poner el link de donde fue la fuente que lo sacaste porque ella puso el boli felicita a Luis Sabinader ¿verdad? eso es lo que pone eso es lo que pone y aunque cita que fue en el mañanero no pone el link del video es bueno que pone el link del video porque entonces me están acusando de que yo no soy peledeísta exacto oye 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 como es para que tú veas como que yo estoy si si digo lo de Gonzalo entonces lo del PRM me come en vivo porque estoy felicitando a Gonzalo y si digo y si digo lo de Luis Sabinader entonces los peledeísta dicen que yo no soy un verdadero peledeísta no no pero pero boli 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 mira ahí me están comiendo muchachos estamos flojos porque yo tú el que sigue tus redes ve que tú todo lo diatativo en distintas actividades entonces la noticia no puede ser que tú felicitaste a Gonzalo exactamente de tanta cosa de tanta cosa que se hablan en el programa ella sacó de los chinches y de cosas que tú haces y de cosas que tú haces mejor que veas en tus redes y le hagas le hagas la información a todas esas cosas que tú estás haciendo hay una hay una persona en Nueva York déjame decir el nombre de la chica la página que se llama que se cuenta punto com yo agradezco se llama Nelia Rodríguez yo agradezco mucho tu redacción y todo pero pero del bochinche entero se habló mucho y yo cinco minutos tres minutos fue que felicité a Luis como hoy estoy felicitando a Gonzalo yo espero que hoy pongan boli felicita a Gonzalo por mandar a buscar la cantidad ya de que dije ya anteriormente pues hay un señor que se ha puesto un antifaz en un carro en Nueva York y se ha puesto a sacar una carta con el logotipo y con y con todos las cosas que tiene que tener el encabezado y todo de la embajada china los chinos eso no le ha caído bien al embajador chino de aquí porque dice que la travesía que se hizo para recoger los insumos que se iban a utilizar en la lucha de la pandemia pues no había llegado el avión a China y esa cosa que el embajador chino desmentía eso que don Gonzalo había dicho y lo peor de todo esto es que posiblemente ese muchacho sea sometido a la justicia se está investigando de hecho el embajador chino en la República Dominicana dijo que eso no se iba a quedar así ustedes saben que esa gente con su honor y con el respeto que tienen por lo que hacen no juegan ojalá y que ese muchacho pueda retractarse y que pueda salir airoso de este acontecimiento a veces la política pone a uno como loco y quiere hablar de todo sin saber e incluso a falsificar un documento legal un documento de la embajada china así que ya ustedes nos fuimos esta noche el live de don Miguel o Manolo te espero ahí ya why si live benéfico 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 oye benéfico manolo aprovecha y entra oye benéfico yo ayudo a repartir a repartir la ayuda pero no me meto no pero Manolo tú tienes que estar ahí Manolo tú tienes que estar ahí para decir a quien tiene que dárseles esa ayuda exactamente ustedes son mejores un lado que yo ustedes me dicen Gary entra Gary incluso vamos a ver durante el día de hoy las donaciones que hagan al Go4Me de nosotros y entonces nosotros las vamos a donar también esta noche en el live de domingo al segundo lugar al segundo lugar cambia cambia tu foto de perfil Manolo oye tú cambia tu y el nombre y le pone Gary tú te haces fácil le pone Gary y le pone